y es que la rosmaría una joven cantante muy talentosa y muy bella ha enfrentado unas cuantas personas y que le están haciendo bullying o crítica cuadrado no sé voy a detallarnos qué es lo que pasa con la crítica porque bullying no creo críticas di no más detallado hoy el día de negar todo pero nada mire muchachos la rosmaría enfrenta a quienes la están criticando por su cuerpo ella pues fue tendencia a las redes sociales está publica publicar unas fotos mientras vacacionaba en un hotel de punta cana luciendo un traje de baño color amarillo que ha generado críticas de algunos seguidores por el aspecto natural de su cuerpo ella después respondió diciendo señores en mi cuerpo que no le guste que se quille que se quille hermano yo le dije a la romaría porque ya sé que yo fue por eso el primer comentario que fui yo que eso lo estaba como un poquito con volumen de gracia entonces para para la figura la figura otra figura y no dejarlo ella puede quedarse pero lo estoy diciendo una realidad ya está con no pero que tú tienes que opinar del cuerpo del otro pero ella subió ella subió la foto para que opináramos sí pero no para decirle pero que si ella no quiere que le pongan los comentarios camila ya lo que tiene que hacer es restringir los comentarios pero yo no estoy diciendo que no me gusta yo ella se ve súper bien está muy linda le queda bien el traje baño pero estoy diciendo una realidad está gorda y yo no estoy diciendo nada más ahora te se comentan fuera de lugar no 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 si usted no sabe lo que es una obra de arte es una no una persona yo no soy yo no soy yo no me voy a ofender por eso no estoy diciendo que está fea está súper linda es una chamaquita ustedes saben que una chamaquita lo que tiene son ven como 21 años de la edad tuya es una chamaquita no natural protagonista yo estoy completamente segura oye yo estoy completamente segura de su vida como persona te ofende por la gente que sí le ofende que le digan la invitación no está bien y dice un puesto bien depende del concepto depende del contexto es que se dicen las cosas miren ustedes saben que la romaría ha pasado por unas cuantas situaciones y todo el mundo sabe que la romaría ha tenido una figura bonita qué pasa que ahora mucha gente vio eso se le encuentra ahora entonces comenzaron a lanzar comentarios muy desagradable hay que decirlo entonces quizá no haya dicho tú así verdad pero ella ella soy una foto en la foto no dice opinar de mi cuerpo está pidiendo opinión de su cuerpo sigue publicando ese tipo de contenido y hace el favor etiqueta maris mendy la antigua 09 rosalía por favor te lo pido decorar rosmaría la confundo siempre rosmaría etiqueta maris mendy nunca ha manejado un vehículo de ese cilindraje mira qué máquina nunca ha llegado ahí no te lleve de estos tígeres llévate de mí que yo sí sé yo sí sé lo que esto es leche grasa de cama sigue publicando como ya puede ser una sección de una vuelta para acá papá coríe rosmaría te vamos a tratar bien sí